Integrantes de la Unión de Periodistas de la Información Deportiva de Oaxaca participaron en una mesa redonda en la jornada de periodismo, ética y poder. Con el nombre de la mesa El Quehacer del Periodista Deportivo, Jaime Rodríguez, Vladimir García, Gerardo Santaella, Víctor Hugo Villanueva, David Carreño y Andrés Guzmán Zamora hicieron ver a los estudiantes de una universidad los retos a los que se enfrentan a relacionar el periodismo con la ética y el poder. Jaime Rodríguez dijo que es un tema muy delicado, ya que siempre se debe seguir las normas de los medios de comunicación y no pasarse de esas líneas. El rigor periodístico, el deporte amateur, el profesional y la evolución del oficio fueron uno de los tantos temas que se trataron en esta mesa en donde alumnos de la carrera de comunicación y público que se dio cita en esta universidad escucharon de viva voz los distintos puntos de vista de cada uno de los periodistas referente a los temas que acontecen en el ámbito deportivo. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.